¡Sumeni! ¡Ay! ¡Susimi! ¡Ay! ¡Otani! ¡Ay! ¡Ameten! ¡Quién! ¡Vamos! ¡Ameten! ¡Vamos! 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 ¡Ameten! ¡Vamos! 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 ¿Me puedo gritarle el video grabando? ¿Eh? ¿Me puedo gritarle el video grabando? ¿Me puedo gritarle el video grabando? ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¿Cómo lo sintió? Dice que empate y lo metió Ojalá que sea empate así peleando de vuelta No ¿Antel tenemos? ¡Antel! ¡Los picos, ¿Cómo que? No, no, no te han cansado No, 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 no te han cansado